Forma parte usted de un gobierno podrido. Esa es la realidad. Hace poco decía Pedro Sánchez que en el PSOE, en el PSOE de Sánchez, el que la hace la paga. Y la realidad es que ustedes llevan semanas intentando que solo lo pague Ábalos por todo aquello que ordenaba el uno, el señor Sánchez. Mire, es usted el ministro de Justicia y yo quiero hacerle tres preguntas. Ya sé que no contestará a ninguna. ¿Cree como el ministro Óscar López que el PP subcontrata jueces? ¿Sostiene usted esa afirmación? ¿Cree usted, como el ministro Óscar Puente, que hay una conspiración de jueces contra su gobierno? Señor Bolaños, ¿cree que los españoles se merecen un gobierno corrupto como el que preside Pedro Sánchez? Tranquilícese. ¿Acaso la jefa les come la tostada? ¿Esa jefa, esa presidenta ejemplar que con un ciudadano ejemplar se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y de los contribuyentes madrileños? Señor Bolaños, la jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa contra el presupuesto del Estado. Mire, la presidenta, que diría el catedrático Pachi López. En esto básicamente se ha reducido, resumido, la sesión de control hoy al gobierno, un gobierno que más que gobierno podemos estar hablando de desgobierno, lo decía Miguel Tellado. 12 ministros salpicados por casos de corrupción y la bancada azul que está a la fuga, que básicamente no se presenta a la sesión de control. Dejada en mano de tan solo dos ministros, la vicepresidenta María Jesús Montero y Félix Bolaños, que casualmente son dos de los ministros que presentan rasgos, el mayor número de rasgos compatibles con personalidades oscuras, es decir, maquiavélicos, psicópatas y narcisistas. Y si bien Félix Bolaños argumentó que todo esto se debe a que existe una cumbre en Portugal a la que ha acudido prácticamente medio gobierno o más, qué duda cabe de que tiene que haber sido una gran excusa, un gran pretexto para negarse a la sesión de control por parte de muchos ministros que ya no tienen argumentos para defender su cargo. De hecho, las imágenes hablan claro, la bancada del gobierno estaba totalmente vacía, señal de que, en fin, si tiene una oportunidad para negarse a responder a las preguntas que le hacen los demás partidos, desde luego lo van a hacer, y más aún en una situación como la actual, donde apenas tienen argumentos para defender lo indefendible. Y defender lo indefendible, la sesión de hoy, se ha convertido en defender a la jefa. ¿Cómo lo han hecho? Básicamente a través de la táctica de hacer preguntas a los que le hacen preguntas. Sí, donde se ha visto un gobierno que además se presenta a la sesión de control y lo que hace es convertir la sesión de control al gobierno en una sesión de control a la oposición. Unos ministros que, en lugar de contestar principalmente a las preguntas que se le hacían, lo que hacían a su vez era formular otras a la oposición con el fin de eludir sus responsabilidades, con el fin de eludir, precisamente, todas las respuestas a preguntas incómodas. Quédate conmigo porque vamos a ver todas esas conductas, vamos a ver todos estos comportamientos que, básicamente, se resumen en un circo entre los dos principales partidos de España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Un espectáculo lamentable que, ojalá, podamos dejar de ver en un futuro, claro, cuando desaparezcan estos dos partidos. Venga, vamos con el vídeo. Así es, las actitudes del dúo dinámico y lo tienes aquí. El dúo dinámico representado por María Jesús Montero y Félix Bolaños fue realmente una performance de piruetas para eludir las preguntas que se le hacían. Fíjate, la bancada del gobierno prácticamente vacía y toda la responsabilidad dejada en mano de los dos mayores caraduras, ¿no? De los que, bueno, son capaces de mentirle hasta al médico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eran la persona, los perfiles más indicados, ¿no? Para defender un gobierno y, sobre todo, defender lo indefendible. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través de una táctica que significa eludir la pregunta que se le hacen y contestar con otras preguntas. Lo cual es realmente lamentable, considerando que quienes tienen que hacer preguntas es la oposición, son los partidos y el gobierno debería simplemente contestar. Algo de cordura al respecto puso Cayetana Álvarez de Toledo y, en parte, Miguel Tellado, que son los dos que salvan los muebles al principal partido de España, al Partido Popular, que, bueno, no deja de tener una trayectoria no invidiable en cuanto a corrupción con la del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver un poquito estas tácticas. Son interesantes en el sentido de que ayudan a entender que cuando a alguien se le formó una pregunta y contesta con pregunta, desde luego tiene algo que esconder y, sobre todo, manifiesta una actitud altiva, soberbia, como la de María Jesús Montero y de Félix Bolaños. Fíjate todos los episodios en los que han actuado de esta manera hasta el punto en que cuando han llegado a aplicar esta táctica con María Jesús Montero, ha habido un gran revuelo en el hemiciclo porque ya la gente está cansada, los diputados están cansados de que el gobierno muestre esta soberbia, ¿no? La estrategia muy burda que ustedes están siguiendo, lo único que quiere es ocultar la buena marcha de la economía, los impulsos que da este gobierno en materia social y, por tanto, ¿no quieren hablar de que España va bien e intentar presentar un panorama que lo que produce es desapego? ¿No será, señora Gamarra, que no quieren que se hable de esto y lo único que practican es la política del fango y la política basura? ¿Pagó usted 60 millones de lojeres en el periodo que usted fue consejero de Hacienda? Usted que era o es inspector de Hacienda, le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse en las empresas la compra de un role, de un sasofón, de un viaje de gastos que son absolutamente impropios y que son privados y le dijo usted a su partido, al Partido Popular, que tenía que pagar, que tenía que pagar, señor Bravo, el impuesto de sociedades del que defraudó después de la financiación ilegal de la que fue objeto determinado por los tribunales, cumpla. Usted con su trabajo, si no da lecciones, es porque en su partido probablemente a usted no le creen. ¿Es cierto que le hicieron un informe a medida para que pudiera cobrar usted en la Junta de Andalucía un sobresueldo de más de 60.000 euros? ¿Es cierto que usted ascendió al director general, al funcionario que firmó ese informe hecho a medida? ¿Es cierto, señor Bravo, que tuvo usted que corregir la declaración de bienes, de actividades y de retribuciones en el Parlamento cuando se conoció públicamente que usted cobraba un sobresueldo de 60.000 euros? ¿Es cierto, señoría, que el señor Moreno Bonilla le sacó del Gobierno en el momento en que tuvo conocimiento de esa información pública? ¿Puede explicar, señoría, que siendo usted consejero de la Junta de Andalucía, se saltaron las normas de contratación en la vía de emergencia cuando ya no estaba en vigor el decreto ley que la habilitaba en pandemia? ¿Usted no dictó una instrucción en la que se advirtió de la caducidad de esta día? Fíjate la bancada del Gobierno y fíjate las respuestas que está dando María Jesús Montero, ¿no? Dice, la actitud de María Jesús Montero es la actitud de la oposición, es la actitud de quién va a hacerle la sesión de control a un Gobierno, no la de un Gobierno que tiene que contestar a los ciudadanos, ¿no? Por tanto, un Gobierno que está ejerciendo de oposición significa básicamente un Gobierno inexistente, un Gobierno que está tratando de crear una realidad paralela, de fabricar una realidad ficticia en la que quiere hacer creer que el Partido Popular es quien está gobernando y que el activismo tiene que estar en los progresistas, tiene que estar en la izquierda para que la izquierda pueda gobernar algún día. Es decir, está tratando de invertir los roles, no los Rolex, los roles, invertir los roles con el fin de atraer el descontento de las personas para que las personas descontentas se identifiquen con ellos. Es que es tremendo. Gracias, señora presidenta. Señora Funes, Ereuropa, ¿no hay caso? Si lo han dicho los tribunales. Ya está. Una vez más, ¿no? El no viaje de Delsi, el no caso de Aereuropa, la no imputación del fiscal general del Estado, el no caso de Begoña Gómez. Fíjate, ¿no? Como quiere entender una cortina para hacer creer que la realidad corre por otra vía, ¿no? Que todo lo que está ocurriendo es básicamente algo ficticio. ¿Sabe usted de quién dependen las listas de espera, la sanidad pública? La economía que más crece del conjunto del mundo. La inflación, 1,5%. Señoría, le voy a dar un dato muy claro. La economía que más crece del conjunto del mundo. ¿Es que hay otro conjunto que no sea el mundo? Esa es vicepresidenta del gobierno, ¿eh? A ver, señora Belarra, ese discurso es un discurso que no lo compra nadie. Quiero decirle, no puede ser que ustedes sean los que se erigen como los únicos legítimos para repartir carne de izquierda. Donde ustedes están, está la izquierda, y donde ustedes no están, está la derecha. Sin matices para ustedes. Eso le decía a Yone Belarra. Pero espérate, que no fue la única. Vamos a ver cómo es un dúo dinámico a Félix Manipulaños. Mire, en los últimos cuatro gobiernos, fíjese, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez, ¿sabe cuántos ministros han sido condenados por corrupción? ¿Sabe a cuántos años? ¿Quiere que se lo diga? Tres ministros. ¿Sabe el hilo conductor de los tres ministros? Tres ministros de gobiernos del Partido Popular, condenados a 30 años. El señor Rato, el señor Zaplana y el señor Jaume Matas. Fíjate ahora en la cara de María Jesús Montero cuando habla Félix Bolaños. Mire, me alegra que tenga usted esta vocación investigadora por conocer en profundidad las pesquisas de los autos. Es una pena que sea una vocación un tanto tardía. ¿Cuánto dinero se hubieran ahorrado los españoles y hubieran ustedes investigado en las décadas anteriores de toda la corrupción que asoló al Partido Popular durante años y años y años? Pero ya que le veo con esa vocación detectivesca, pues le propongo otro reto. A ver si usted es capaz de decirme quién es M. Rajoy. Porque, mire, si usted se acuerda de los autos donde estaba citado el señor M. Rajoy, recordará que todas las referencias que había a M. Rajoy era para ocultar que toda la cúpula del Partido Popular cobraba dinero negro. Y, en contraposición, las referencias que existen al presidente del Gobierno era para ocultarle la información. Es la diferencia abismal en cómo afronta un caso el Partido Popular y cómo lo hace el Partido Socialista. Por resumirlo mucho, ¿cómo afronta los casos de corrupción el Partido Popular? Luis, sé fuerte con el corrupto. ¿Cómo afronta los casos de corrupción el Partido Socialista? Quien la haga. La estrategia del Partido Popular es una impostura. Tienen ustedes, como la contabilidad que tenían en tiempos, una estrategia A y una estrategia B. Usted viene aquí a decir que nos queda cinco minutos en el Gobierno. El otro día le pillan con un micrófono abierto y dice que vamos a sacar presupuestos y que va a acabar la legislatura. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo mismo que le pasó al señor Feijó, que sacaba a la gente a la calle contra la amnistía y contra los indultos le pillan en un micrófono cerrado. Señora Álvarez de Toledo, ¿usted con quién está? ¿Con un ciudadano ejemplar que defrauda 350.000 euros a la hacienda pública o con el fiscal que le persigue? ¿Usted con quién está? ¿Está con un ciudadano ejemplar, su pareja ejemplar, el jefe de gabinete ejemplar que lanzan una media verdad y, por tanto, una mentira para confundir a los medios de comunicación o está con un fiscal que dice la verdad? Por tanto, ¿está usted con la verdad o con la mentira? ¿Está usted con el delincuente o con el fiscal? Respóndame, gracias. Primero, yo pregunto y usted contesta. Segundo, ¿está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno? ¿Está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno como el señor Puente ayer? Como conteste en la réplica, ¿eh? El que calla ante semejante barbaridad otorga lo único que le falta a usted para descarrilarle todo. Y esa es la persona a la que usted llama delincuente confeso, sabe que es tan presuntamente inocente como usted. Un fiscal, por lo demás, el bulo, señor Bolaños, es decir, que el señor García Ortiz está imputado por desmentir un bulo. Está imputado por filtrar datos de un particular la noche del 13 de marzo, horas antes de la noche oficial. Lea el auto y deje de mentir. Por cierto, ese todavía fiscal general ha lanzado una amenaza inquietante desde la televisión que todos pagamos y ustedes acaban de asaltar. Dijo, tengo información de sobra para hacer daño a un determinado sector político. ¿Será del suyo, señor Bolaños? Por eso lo defiende con tanto ahínco. Es más, mire, le voy a decir dos cosas. Primero, hoy es un día para felicitarnos. Todos menos usted, claro. Quisieron levantar un muro contra la derecha y se han estampado contra el muro del derecho. La justicia sigue firme y fiscales honrados y abogados íntegros se revuelven contra el descrédito al que ustedes los arrastran. Y dos, esto se lo diré muy suavemente, como seguro se lo dice Sánchez en privado. El principal buro que circula hoy en España es que usted sea ministro de Justicia. Está usted, señor Álvaro de Toledo, para hablar de bulos. Usted participó y fue protagonista del mayor bulo de la historia de España y el más doloroso, el que tuvo que ver con el atentado del 11M. Usted era la jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular entre 2004 y 2008. En ese momento el Partido Popular se dedicó a esparcir el peor de los bulos con un atentado que había dejado sin vida a más de 200 ciudadanos. Usted estaba allí. Está usted, señor Álvaro de Toledo, para hablar de bulos. Fíjate cómo tuvo que recurrir Bolaños al atentado del 11M de 2003, si no recuerdo mal. ¿Para qué? Para eludir la pregunta que se le hacía. Básicamente has visto cómo los dos exponientes del gobierno lo único que han hecho ha sido hacerle el control a la oposición. ¿Por qué ustedes votan en contra de la ley que tiene que implementar 750.000 millones de euros de fondos europeos en España? Por cierto, 750.000 millones de euros que trajo el presidente Pedro Sánchez en una negociación en un Consejo Europeo. Señal de un degrado político al que estamos llegando mientras estos dos partidos se pelean entre sí a ver quién es el más corrupto. Hay una última cosa que me ha gustado mucho. Es una verdad absoluta, tal como la retrata Pepa Millán. Y creo que es el elemento que hace entender muy bien por qué hoy estaban solo María Jesús Montero y Félix Bolaños, prácticamente, entre los principales exponentes del gobierno. Porque en el fondo son las marionetas de Pedro Sánchez. Son las herramientas de Pedro Sánchez con las que Pedro Sánchez, bueno, puede mover los tejes manejes del poder. Mientras, claramente, tienen una casa en llamas. La Moncloa está en llamas, nunca mejor dicho, por los casos de corrupción. Y la verdad que es interesante la metáfora que ha utilizado Pepa Millán, que te la pongo para finalizar. La tienes aquí. Señor Bolaños, con nosotros se puede ahorrar los reconocimientos. Yo no le pretendo rebajar los sumos, ni tampoco creo que haga falta, porque pronto lo va a hacer la justicia. Ustedes tienen la casa en llamas y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Son ustedes los grandes creadores de saqueadores. Desde luego, no nosotros. Usted fue nombrado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE cuando Sánchez llegó a la secretaría general del clan. Toda una declaración de intenciones. Señor Bolaños, usted sabe que Sánchez no tiene amigos, tiene herramientas. Y usted es una de ellas. Yo no le voy a desear suerte en su andadura al frente del Ministerio, porque deseo, al igual que una inmensa mayoría de españoles, es que usted y todos los que le acompañan en su bancada respondan ante la justicia por todo el daño que están haciendo a España. Creo que en el fondo el daño es evidente. El daño que están haciendo estos dos partidos mayoritarios a España. El Partido Popular con un grave problema de identidad. Lo hemos visto con el caso de Ayuso. Y con esa tibiez, esa ambivalencia, esa ambigüedad de Feijó histórica. Y por el otro lado, pues, un Partido Socialista que, bueno, no es un Partido Socialista. Es de pantalla, pero en el fondo ha sido tomado por parte de unas personas que la política que están aplicando poco tiene que ver con los valores y principios de los socialistas. Tiene más bien unos intereses que van más afines a la lógica del poder que a la ideología política. Eso se ve pactando con ultraderecha como Junts para mantenerse en el gobierno. Eso es lo que veo yo y eso es como puedo hacer un resumen de la actividad parlamentaria de hoy. Muy lamentable porque no hemos visto un gobierno sometido a un control por parte de los mecanismos institucionales del Estado, sino que hemos visto un gobierno ejerciendo de oposición, un gobierno haciéndole el control a la oposición. Y cuando un gobierno le hace el control a la oposición, pues, en una democracia no estamos. Vamos camino a una autocracia, ¿por qué no? Una dictadura. Esa es mi reflexión, pero quiero conocer cuál es tu punto de vista. Te espero en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la cara y todas las expresiones de María Jesús Montero? ¿Crees que son propias de una persona que ostenta un cargo de vicepresidenta? ¿Qué te parece la forma de someterse al control por parte de este gobierno a través de las personas como María Jesús Montero y Félix Bolaños? ¿Qué te parece la estrategia de contestar con preguntas o con acusaciones para devolver la pelota y eludir las responsabilidades? ¿Conoces a alguien que la aplica en tu entorno personal, en el trabajo, en la pareja, en las relaciones interpersonales? Bueno, ¿y cómo va la relación con ellos? ¿Es una relación constructiva? ¿Merece la pena tenerlo cerca? ¿Alguna vez has marcado distancia de ese tipo de personas? ¿O sufres todavía la consecuencia de tenerla cerca y no poderte deshacer de ellas? ¿Cómo le está pasando a los españoles con este gobierno? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete hacia la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!